Ya hemos llegado a uno de los otros atractivos que tiene este paraíso, Aquamarina Beach Club en Rincón, y me acompaña Clarice, que nos va a estar hablando sobre este espectacular lugar, que es Blue Wabers. Pues bueno, mi nombre es Clarice, personal, nos especializamos en gelatos, también servimos desayunos, y en la tarde también tenemos un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué es lo más que, vamos a hacer un recorrido por aquí, ¿qué es lo más que te piden los comensales cuando llegan aquí? Pues ya que es un restaurante gluten free, pues no hay muchas opciones de eso por aquí cerca, solo las personas vienen buscando eso, los gelatos gluten free, postres gluten free, y eso es lo que nos especializamos. Sí, y qué bueno, porque muchas personas tienen ese problema de que son resistentes a la glucosa, y no solamente que son resistentes a la glucosa, porque les hace daño, también hay personas que también les gusta mantener la línea, están en un régimen dietético, y se cohibe en ir a sitios y todo a comer en familia, porque entienden que dicen, ay, no voy a encontrar nada, pero vienen aquí a Wauwurst y sí, hay variedad para ellos. Igual, también tenemos cosas sugar free, y tenemos bastantes opciones para las demás personas. Y entonces, me encanta tu outfit, entonces tú recibes a todos los clientes aquí con esa vestimenta. Sí, nosotros intentamos llevar un concepto, que también muchas personas nos visitan por el lugar rosa, y que es distinto, y pues sí. Sí, porque cuando llegamos aquí, de momento yo dije, esto es Barbie, aquí vamos con las Barbies, pero a medida que vamos entrando, nos vamos dando cuenta que es un concepto totalmente diferente, innovador, y como tú bien dijiste, aquí no lo tiene nadie, así que las personas que vienen aquí van a tener una experiencia única, diferente, y van a poder también darse esos gustitos, ¿verdad?, comiendo las cosas que les gustan, pero saludablemente. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal, Clarice? Y ahora nos vamos, porque a mí me gustaría tomar un té, mi gente, ¿y ustedes qué creen? Pero también quiero un gelato, ¿hay algo para mí por allí? Claro que sí. Bueno, síguenos, vámonos. Gracias. Gracias.